Hola, buenas tardes. Yo soy Vadim Sendeja, soy Partner Solution Architect para Amazon Web Services y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es uno de los nuevos servicios que tenemos que se llama Amazon API Gateway. Un poco de la agenda nada más, es bueno, qué es el Amazon API Gateway, por qué lo creamos, cuál es la funcionalidad y bueno al final vamos a terminar con un pequeño demo de cómo crear unos recursos de API Gateway con unas funciones lambda para que vean cómo puede ser una arquitectura, lo que le llamamos serverless, sin ningún servidor en el backend. Como muchos de los servicios que Amazon Web Services provee, lo que hacemos es siempre tratamos de capturar el feedback de los clientes y trabajamos ahí para sacar un nuevo producto y hemos tenido mucho feedback acerca de, bueno, cómo administrar APIs en una aplicación y nuestros clientes dicen que, bueno, es muy difícil manejar versiones, tener diferentes versiones de APIs con diferentes stages como producción, development, testing y es algo complicado. También otro de los componentes que a muchos de nuestros clientes les causa problemas es cómo ver quién está utilizando mis APIs, cómo ver qué es lo que están haciendo con ellas y cómo puedo monitorizar esto. Otro componente importante es la autorización, la seguridad, cómo le vamos a dar seguridad, quién va a tener acceso a mis APIs y cómo voy a conectar mis clientes, con qué métodos de autenticación para poder accesar estas APIs. Y obviamente, bueno, uno de los componentes que Amazon Web Services es muy, muy bueno es la escalabilidad. Cómo voy a hacer que mis APIs puedan responder a la cantidad de tráfico que viene a mi sitio web. Eso es también uno de los componentes que nuestros clientes nos dicen, bueno, quiero tener mi set de APIs que, bueno, funcionen bien, donde tengo seguridad, donde puedo ver mis developers que hacen, pero también quiero poder escalar, quiero tener millones de usuarios accesando estas APIs. Y como comenté, bueno, la parte de que, bueno, ahora con todos estos servicios como Lambda, como otros servicios, bueno, no quiero tener corriendo nada de servidores, ¿por qué? Si ahora puede ser todo sin servidor. Y es donde viene lo que es API Gateway. API Gateway nos va a ayudar a mantener las versiones de nuestras APIs, podemos trabajar en diferentes versiones, en diferentes puntos y administrarlas de una forma que es fácil y de una forma que podemos, de hecho, utilizarlas para producción, para diferentes stages en nuestra aplicación, en nuestro desarrollo de aplicación. Y obviamente la podemos integrar con otros servicios, como los que vimos, lo estamos viendo el día de hoy, como lo que es Code Deploy, Code Commit, donde podemos utilizar esto como parte de nuestras versiones de nuestras APIs. También vamos a poder administrar las llaves, lo que llamamos API Keys, para poder identificar estos desarrolladores, estos developers, y poder ver qué es lo que están haciendo. Y obviamente vamos a poder integrar con herramientas de seguridad que Amazon Web Services provee, por ejemplo, como Identity Access Management o Cognito, para poder dar una autenticación y tener esta seguridad completa en nuestras APIs. Uno de los componentes principales del API es que, bueno, vamos a tener Cloud Front, arriba del API, y esto nos va a proveer una cantidad de funcionalidad, como es protección contra ataques de DDoS, por ejemplo, nos va a poder ayudar a tener también un cacheo de nuestras APIs, donde podemos decir, bueno, esta entrada de HTTP de mi API, puedo definir un tiempo de cacheo y así responder más rápido a mis clientes y más cerca de ellos. También nos va a proveer la funcionalidad de poder generar SDKs, de los cuales va a estar definida nuestra API, nuestra interfaz del API, y vamos a poder utilizar nuestros clientes. Ahorita soportamos tres tipos de clientes, que es el iOS, Android y JavaScript, y estamos trabajando con otros tipos de aplicaciones, como es Node, como es PHP, Phyton y otro tipo de aplicaciones. Y uno de los, también otro de los, digamos de las cosas que nuestros clientes nos dijeron que eran importantes, era la integración con recursos existentes. Entonces, nuestro API, APIs soportan Swagger y también soportan backends, que son de legacy, lo que le llamamos, y donde podemos hacer, de hecho, transformaciones con el API Gateway, por ejemplo, de aplicaciones existentes de API, por ejemplo, perdón, de RPC, a una interfaz REST, por ejemplo. Y estas transformaciones pueden ser transparentes a través del API Gateway. ¿Cómo funciona? Bueno, es un servicio muy sencillo de configurar, y básicamente vamos a tener nuestros clientes, que estos clientes pueden ser una aplicación web, una aplicación de mobile, o algún servicio, microservicio, por ejemplo, corriendo en algún lado, que van a hacer una conexión a nuestro API Gateway, en el backend, y el API Gateway va a conectarse a través de la funcionalidad que provee, con servidores como, por ejemplo, Lambda, o con máquinas DS2 tradicionales, o con, por ejemplo, con Elastic Beanstalk, o con infraestructura que nosotros ya tenemos corriendo en nuestro centro de datos, y que está públicamente disponible. Entonces, API Gateway nos va a poder dar toda esta funcionalidad de la que hemos hablado, y vamos a poder integrar con lo que ya tenemos existente, o crear nuevas funciones. Y la ventaja también es que, bueno, vamos a poder, a todo momento vamos a poder visualizar esta información a través de CloudWatch. Vamos a tener una lista de qué es lo que está pasando, quién está accediendo a mis APIs, en qué momento, qué acciones están tomando y qué seguridad estamos utilizando. ¿Cómo funcionan las APIs? Básicamente, es una metodología muy simple, vamos a definir lo que llamamos resources o recursos, que es una entrada HTTP, por ejemplo, diagonal login o diagonal usuarios. Ese va a ser mi API. Y adentro de esta API vamos a definir métodos, que son HTTP métodos como POST, PUT, DELETE, GET, por ejemplo, y vamos a definir acciones, cómo vamos a responder a estos métodos. Una de las ventajas, como mencionamos, es que, bueno, vamos a poder mantener stages de producción, de desarrollo, de testing, y cada stage tiene una configuración única. Entonces, vamos a poder definir nuestro cache, vamos a poder definir cómo vamos a bloquear el acceso a nuestras APIs en cada uno de estos stages. Otro de los componentes principales de las APIs, de API Gateway especialmente, es que, bueno, como estamos teniendo esta integración con recursos que son existentes, a veces, bueno, estos recursos tienen una capacidad. límite. Entonces, si tenemos la capacidad de, por ejemplo, 20 conexiones por segundo a nuestros recursos existentes, podemos decirle al API Gateway que sólo acepte estas 20 conexiones por segundo, y todo lo demás lo vamos a meter en una cola. Y, bueno, con los SDKs que provemos, vamos a tener un mecanismo de reconexión, al cual lo vamos a poder utilizar para, bueno, hacer la reconexión cuando tengamos nuestro request en la cola. También la ventaja es que, bueno, vamos a poder hacer rollback, como estamos haciendo diferentes versiones y tenemos diferentes stages, quiere decir que, bueno, si algo no salió mal en la último, cuando sacamos la última versión, bueno, vamos a poder regresar a la anterior y no pasa nada. ¿Cómo funciona? Bueno, por ejemplo, si definimos una API que se conecte a nuestro, digamos, para mantener una base de datos de nuestros mascotas, por ejemplo, aquí tenemos una que se, que vamos a definir un resource, un recurso que se llama slash pets o diagonal pets, y vamos a definir diferentes métodos de HTTP que van a responder con diferentes funciones en el backend. Es muy sencillo y, bueno, vas a poder definir la cantidad que tú quieras y no hay un límite en cuántos recursos vamos a poder definir. Esto básicamente es una entrada HTTP que nos va a dar una funcionalidad específica para nuestras APIs. Y, como les mencioné, bueno, vamos a poder definir diferentes stages y vamos a tener una cantidad ilimitada de stage también que vamos a poder utilizar y cada stage tiene una entrada HTTP diferente. Por ejemplo, si vemos aquí los ejemplos de dev, donde tenemos que es diagonal dev, diagonal beta, diagonal producción y así continuamente. Este es, ¿cómo vemos nosotros la administración de las APIs? Normalmente cuando estamos creando un API vamos a tener la versión 1, la versión primera y vamos a crear diferentes stages a partir de esta versión. Vamos a tener, por ejemplo, de dev, de producción y vamos a empezar a modificar estas APIs, vamos a empezar a crear más funcionalidad y va a haber un momento en que digamos, bueno, mi API parece totalmente diferente, vamos a crear una otra versión diferente y igual, como comentamos, vamos a poder hacer el rollback y regresar a la versión anterior si es necesario. Otro de las ventajas de API Gateway es que vamos a poder utilizar nuestros propios dominios y nuestros propios certificados SSL. Así puedes tener una configuración que puedas mostrar a tus clientes que sea totalmente transparente de dónde está corriendo. Otro de los puntos que mencionamos al principio es, bueno, cómo vamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros desarrolladores, qué funciones están utilizando, cuánto, cuánto están utilizando de nuestras APIs. Y bueno, eso es lo que es importante, para eso tenemos lo que es API Keys. Y API Keys nos van a dar permiso de acceder a estas APIs por stage. Y bueno, a través de CloudWatch Logs vamos a poder ver todos los logs de lo que está pasando con esta API Key. Una cosa importante es que el API Key no provee seguridad. La seguridad la tenemos que implementar de otra forma. Por ejemplo, en este caso tenemos diferentes mecanismos que nos van a ayudar a tener un mecanismo de seguridad en nuestras APIs y vamos a poder utilizar funciones, por ejemplo, como Cognito, Identity Access Management o STS para tener credenciales temporales o tu propio sistema de autentificación, vamos a poder utilizarlo en este método. Esto es lo que mencionaba. Por ejemplo, puedes utilizar AWS Signature Reef Version 4 para eso o vamos a poder usar, por ejemplo, OAuth o otro mecanismo de autentificación. También tenemos nuestro partner Treescale aquí, que ellos también proveen un mecanismo de autentificación como un proxy. Y bueno, si quieren, si tienen alguna pregunta, ellos están localizados afuera y pueden contestar todas esas preguntas. Un ejemplo de cómo lograr esta autenticación, esta seguridad en nuestras APIs, bueno, es muy sencillo aquí. Vamos a utilizar, nuestros clientes se van a conectar a una entrada que es pública, todo el mundo tiene acceso. Este recurso, por ejemplo, se llama Login, donde vamos a pasar el usuario, el usuario, por ejemplo, el nombre de usuario y el password y lo vamos a comparar con nuestra base de datos en la parte de atrás. Por ejemplo, si es DynamoDB, si es RDS, una base de datos cualquiera. Una vez que la función compare, diga, bueno, este usuario existe, es válido, vamos a preguntarle a Cognito que me dé una identidad temporal para este usuario y esa identidad temporal que contiene lo que le llamamos access keys y secret keys. Vamos a regresarla a nuestra aplicación, a nuestra aplicación móvil, por ejemplo, y vamos a poder utilizar estas credenciales, estas APIs, perdón, estas llaves temporales para las siguientes conexiones que queramos hacer a nuestra API Gateway. Entonces, es muy sencillo y es muy fácil de integrar esto. Otro de los componentes llaves de lo que es el API Gateway es el catching y el throttling, como habíamos dicho. El throttling nos va a ayudar a manejar el tráfico que llega a nuestros servidores de atrás y vamos a poder definir cuánto queremos consumir en API si tenemos restricciones específicas. Y el catch nos va a ayudar a responder más rápido a nuestros usuarios y vamos a poder definir diferentes cantidades de catch dependiendo de la necesidad que tengamos en nuestras APIs. ¿Cómo funciona? Les quiero mostrar aquí esto. Es muy sencillo. Básicamente vamos a tener una llamada al API. El API va a revisar si esta llamada está guardada en el cache, la vamos a regresar automáticamente. Si no está guardada en el cache, vamos a revisar la configuración de throttling, vamos a ver si nuestros servidores en atrás están ocupados y vamos a esperar. Y vamos a regresar un error 429 de HTTP que nos va a decir, bueno, intenta otra vez, estamos ocupados. Y el SDK va a volver a intentar. Si los servidores de backend no están ocupados, bueno, vamos a pasar directamente a ellos y vamos a regresar esto. Y si se necesita hacer el cacheo, lo vamos a hacer en ese momento. Otro de los componentes principales del API Gateway es la transformación de datos. Y es muy poderoso porque, bueno, como mencionaba, vamos a poder cambiar aplicaciones antiguas o legacy a aplicaciones nuevas. Vamos a poder hacer transformaciones que antes no se podían hacer. Un ejemplo, por ejemplo, si tenemos clientes, nuestro cliente me refiero, por ejemplo, una aplicación móvil que está accesando a las APIs, pero este cliente móvil solo entiende XML, por ejemplo. Pero el API Gateway responde JSON o responde otro, bueno, queremos poder comunicar, pero no se entienden. Entonces, API Gateway va a poder hacer la transformación a través de templates, por ejemplo, de JSON a XML. Y este es un ejemplo. Vamos a tener una entrada, por ejemplo, que se llama say hello y vamos a tener una función lambda en la parte de atrás, que me va a regresar un JSON. Y como voy a poder definir el template, lo pueden ver en la parte, en su parte izquierda, va a ser la transformación a NextML y esto lo va a regresar a nuestro cliente que va a poder entender esta petición. Y lo podemos hacer viceversa. Podemos hacer que si tenemos en lugar de una función lambda como backend, por ejemplo, en lugar de eso tenemos una aplicación legacy que nomás entiende XML, podemos regresarlo y hacer la transformación a JSON. Y bueno, por último, antes de entrar al demo, la creación de SDKs es muy importante, porque el SDK va a estar creado para cada stage y nos va a dar la posibilidad de conectarnos, nuestras aplicaciones existentes y utilizar todas estas funcionalidades, todos estos beneficios como el throttling, como las reconexiones, todo esto que nos da nuestra API Gateway. Vamos a hacer un pequeño demo, les quiero mostrar cómo va a funcionar, es muy sencillo, pero lo que quiero mostrarles es, bueno, qué tan fácil es configurar, crear una mini aplicación con API Gateway que no requiera ningún servidor, vamos a utilizar una función lambda en la parte de atrás. Entonces, vamos a tener un recurso que se llama hello world y vamos a tener dos métodos, un método get, un método post. El método get y el método post van a tener una función lambda cada uno en la parte de atrás, uno se llama get hello world, el otro se llama get hello world user. Y la diferencia es que, bueno, el método get lo voy a poder accesar desde mi web browser, el otro voy a hacer un request con post y voy a mandar parámetros específicos con mi nombre, por ejemplo. Y la respuesta va a ser como esta, el primero cuando yo accese get me va a dar el mensaje hello world y cuando yo accese a través del post voy a mandar un nombre, por ejemplo, si pongo Barcelona o pongo mi nombre Vadim, va a regresar hello Vadim. Y bueno, lo vamos a poder monitorizar con CloudWatch Logs. Bueno, vamos a abrir aquí la consola, así se ve, muy bien. Tenemos aquí la consola de nuestros servicios y lo primero que vamos a hacer, vamos a crear nuestras funciones lambda que van a regresar las respuestas que queremos. En compute aquí tenemos la opción de lambda, vamos a darle clic y vamos a crear una función lambda. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Bueno, lambda nos da la posibilidad de crear, de utilizar templates, estas son funciones que están predefinidas y que puedes utilizar para hacer pruebas, pero bueno, nosotros vamos a crear nuestra propia. Vamos a poner skip aquí para crear nuestra propia función y vamos a darle un nombre. Habíamos dicho que nuestra función, la primera función lambda se iba a llamar get hello world, entonces vamos a ponerle ese nombre. Y bueno, cualquier descripción aquí, no importa. Tenemos el runtime que vamos a correr, que el lenguaje de programación, tenemos la posibilidad de correrlo en Node, en Java o en Python. Vamos a escoger Node. Tengo una pequeña función que yo creé anteriormente, que nos va a regresar hello world. Esta es la función, ahorita se las explico acá. Se va a ver un poco más bonito. Vamos a pegarla aquí. Lo que va a hacer esta función, simplemente va a hacer un log al CloudWatchLogs que diga, bueno, estoy empezando mi evento, voy a ejecutar esta función. Y va a recibir unos parámetros, pero en realidad lo único que regresa esta función es un objeto JSON que dice hello world. Es muy sencilla, no hace nada más. Vamos a definir, yo ya creé un rol de seguridad antes que me va a permitir comunicar entre lambda y API Gateway. Es muy sencillo crearlo. Yo lo creé antes para poder agilizar esto. Y bueno, vamos a poner aquí next. Vamos a aceptar los parámetros. Y bueno, vamos a tener nuestra primera función lambda creada. Podemos hacer una prueba para ver qué nos va a responder, a ver si la función está bien. Si le ponemos aquí test, va a llamar y nos va a regresar acá la respuesta. Aquí vamos a definir qué parámetros podemos pasar a la función lambda como prueba. No voy a pasar ninguno. Algo pasó. Creo que me regresó. Bueno, vamos a probarla aquí. Le voy a poner test. Y acá abajo me va a dar la respuesta de la función. Esto es lo que me está regresando la función. Hello lambda. Muy sencillo. Vamos a crear otra función que se llama getHelloWorldUser que va a responder a mi evento de post. Vamos a ponerle getHelloWorldUser. Igual va a ser una función odjs. Y vamos a pegar algo que tengo aquí yo ya listo. La diferencia en esta función con la anterior, igual me va a hacer un log en CloudWatchLogs para poder ver qué log está pasando. Y lo que va a hacer es va a recibir un evento con parámetros y voy a… Si existe un parámetro de nombre name, lo voy a poner en la función y me va a regresar un objeto JSON que diga Hello and name. También es muy sencilla, pero va a recibir estos parámetros. Vamos a seleccionar el rol aquí, el mismo rol. Y vamos a guardarlo. Perfecto. Vamos a probarlo. Voy a poner aquí unos… Esta va a recibir parámetros específicos, que va a ser name. Y por ejemplo, le vamos a poner Vadim. Mi nombre. Y le vamos a poner submit. Entonces, si veo la respuesta, me va a decir Hello, Vadim. Es muy sencilla la función. Perfecto. Ya tengo mis dos funciones. Lambda. Ahora voy a crear mi interfaz de API Gateway. En la consola principal, nos vamos a Application Services. Y tenemos aquí el API Gateway. Le ponemos GetStart. Y vamos a crear mi API Gateway, que se va a llamar HelloWorld. Como mencioné, vamos a tener el recurso principal, que es HelloWorld, y dos métodos, Get y Post. Es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a crear primero el nombre del API. Ya está creada. Aquí podemos ver los recursos que tenemos. Ahorita en este momento no hay ningún recurso, porque no he definido nada más el nombre del proyecto. Y aquí podemos crear métodos y recursos. Vamos a crear un recurso. Y le vamos a poner HelloWorld. Y esta es la entrada de HTTP, donde vamos a poder tener acceso a este recurso. Muy bien, muy sencillo. Tenemos un recurso creado, que nos va a representar el recurso que tenemos ahí arriba. Ahora, en cada uno de estos recursos, vamos a poder crear los métodos. ¿Cómo vamos a responder a funciones específicas? Vamos a crear un método Get. Seleccionamos Get. Y aquí vamos a poder configurar. ¿Cómo vamos a responder a este método Get? Cuando mi aplicación o mi cliente móvil accede este recurso. Podemos seleccionar una función Lambda o un HTTP proxy, que va a funcionar con una aplicación existente, por ejemplo. Y tenemos diferentes funcionalidades que podemos utilizar. Pero para este demo, bueno, vamos a poner una función Lambda. Y vamos a seleccionar Lambda aquí. La estoy corriendo en Irlanda. Creo que la creé en otro lado, a ver. A lo mejor la puse en algún lado raro. Ok, la creé en US West, pero bueno, no importa. Muy bien, aquí están mis dos funciones. Voy a crear Get Hello World y la voy a guardar. Y bueno, mi primer recurso con el método está creado. Si ahora le pongo aquí test, no se ve muy bien por el zoom que le estoy dando, pero aquí, bueno, test. Vamos a ver que esta entrada al API me está respondiendo con el Hello World que mi función Lambda me regresa. Ahora, bueno, vamos a crear el otro método, que va a ser un método post. Lo vamos a salvar aquí. Y también me va a responder una función Lambda. Ya vimos que era en US West. Sí, aquí. Y vamos a seleccionar la función Get Hello World User, que es la función Lambda que me va a regresar la respuesta que quiero. Y listo. Si pruebo esta función con post, voy a poder asignar el body que quiero, los parámetros que quiero pasar. Por ejemplo, si le pongo aquí a name, por ejemplo, test, y la pruebo. Entonces, me va a regresar el Hello Test. Como vemos, es una función muy sencilla y me está regresando esto, está llamando las dos funciones Lambda en la parte de atrás. Bueno, está creado, ya está la topología de mi API. Ahora, lo que quiero hacer es, bueno, quiero desplegarla en diferentes stages. Por ejemplo, en producción, en development, etcétera, etcétera. Para eso tenemos un botón aquí que dice Deploy API, donde yo voy a poder definir mi stage. No tengo ninguno, entonces voy a crear uno que se llama, por ejemplo, producción. Y le voy a poner Deploy. Una vez que le puse Deploy, voy a tener la opción de configurar diferentes cosas para mi API, para mi entrada, como por ejemplo el caché, si quiero obtener un caché, si quiero ver esto, por ejemplo, con CloudWatch Logs, si quiero obtener más información en CloudWatch. Y también puedo definir las configuraciones de Trottling. Puedo decir cuántos requests per second, por ejemplo, lo voy a poder recibir. Pero bueno, ahorita lo voy a dejar así y vamos a guardarlo. También voy a tener aquí la opción de crear, de generar mis SDKs para la plataforma que quiero. Y voy a poder tener la opción de ver las versiones que he sacado, digamos, donde voy a poder hacer el rollback si es necesario hacerlo. Y como ven, bueno, mi API de producción está lista y me está dando una entrada aquí, HTTP. Hácelo un poco más grande. Y esta entrada HTTP, si la ejecuto aquí, bueno, hay un error aquí. Me va a dar un error ahorita, porque no estoy llamando ningún recurso. Entonces, hay un problema aquí. Lo que falta aquí es el recurso, que se llama Hello World. Y que si estoy haciendo el get, un request get, a mi función API, y me está regresando la respuesta de la función lambda. Si hago lo mismo, por ejemplo, para un post, donde ya tengo aquí configurado un poco la función en curl, para poder ejecutar en mi línea de comandos. La voy a poner acá y les voy a mostrar. No sé si vean, ahora voy a hacerlo un poco más pequeño. Lo que estoy haciendo es, bueno, estoy ejecutando curl con un header, que le estoy pasando los parámetros, que diga, que es, por ejemplo, el tipo de contenido que le voy a mandar, es una función JSON. Le voy a pasar, bueno, el tipo de request es post, y le voy a pasar estos parámetros que dice name Barcelona. Y voy a llamar al, este es el entry point de mi API, que creé en un momento. Si le doy enter, esto me va a regresar lo que es hello Barcelona, con el parámetro que pasé. Si le cambio Barcelona aquí, digamos, Badim, por ejemplo, me va a regresar hello Badim. Entonces, todo esto se está ejecutando dinámicamente, y no tenemos ningún servidor corriendo. Es una infraestructura que le llamamos totalmente serverless, y el costo de mantener esta información es muy, muy bajo. Lo que quiero mostrarles a continuación es simplemente el precio de cuánto les va a costar, por ejemplo, tener esta infraestructura corriendo. API Gateway, les cobramos por la cantidad de recursos que están, los requests que se están generando, es 3.5 dólares por un millón de accesos, donde les damos un millón de accesos gratis al mes, lo que pueden utilizar a través del free tier, lo que le llamamos el free tier. También cobramos el acceso, los datos que salen de Amazon Web Services, como cualquier otro de nuestros servicios, como S2, por ejemplo. Y aparte de eso, bueno, tenemos un precio especial para el catching, si necesitan tener el catching en frente de las llamadas de API, bueno, estos son los precios que vamos a manejar, dependiendo de la cantidad de gigabytes que necesiten. Y está disponible el día de hoy en Virginia, Oregon, en Dublín, y en Tokio. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.